Buen día, esta es la clase de materia y estados de la materia. El grupo está conformado por los profesores Sebastián Gómez, Fabio Ingochea y quien les habla, Andrea Restrepo. Soy química de la Universidad del Quindío, con énfasis en análisis de instrumento alquímico y hoy los estaré acompañando en esta presentación. Como primer concepto, debemos recordar que la materia es todo aquello que nos rodea. La materia tiene una masa, ocupa un lugar en el espacio y además sufre transformaciones. La materia se clasifica en mezclas y sustancias puras. A su vez, las sustancias puras pueden ser elementos o compuestos, mientras que las mezclas tenemos de dos tipos, heterogéneas o homogéneas. Las heterogéneas se pueden ver sus fases, las homogéneas solo vemos una fase. Recordemos además que la materia presenta dos clases de propiedades, extensivas o intensivas. Las extensivas son comunes para toda la materia, dependen de la cantidad y no permiten diferenciar entre sustancias. Mientras que las propiedades intensivas caracterizan una sustancia específica y por consiguiente nos permiten diferenciar una clase de materia a otra. La materia además sufre cambios de estado, cambios físicos, en los cuales se puede medir sin necesidad de que se transforme ni se altere la composición ni la identidad de la sustancia. Pero también existen cambios químicos, donde sí se altera la sustancia. Generalmente sufren reacciones y se generan nuevos productos al final de dicha reacción. Como ya sabemos, los estados de la materia más conocidos son tres, el sólido, el líquido y el gaseoso, aunque también existen otros menos frecuentes como el plasmático. El estado sólido tiene una forma propia y ocupa un volumen determinado. En este estado las partículas están muy cercas una de otras y no poseen movimiento, solo vibran. En el estado líquido no tienen forma propia, la adquieren del recipiente que las contiene. Las partículas aquí están más desordenadas y pueden desplazarse unas sobre otras. En el estado gaseoso no se tiene ni forma ni volumen. Lo adquieren del recipiente que la contiene y ocupan todo el espacio del mismo. En el gas las partículas se encuentran completamente desordenadas y realizan mayor movimiento. El plasma es el cuarto estado de la materia y es un gas al cual se le da energía. Para responder esta pregunta debemos tener en cuenta que es la temperatura de ebullición. Recordemos que es la temperatura en la que un líquido pasa a el estado de vapor. Además debemos tener en cuenta que a medida que se aumenta el número de carbonos en una molécula, aumenta su punto de ebullición. Por tanto, la respuesta correcta, ¿cuál va a ser? Para responder esta pregunta tendremos en cuenta lo siguiente. Si el punto de ebullición es pasar del estado líquido al estado de vapor, entonces necesitaremos algo que haga que se genere este cambio. En este caso, el indicado sería un mechero. Y para registrar este cambio necesitaremos algo que nos permita medir la temperatura. En este caso, un termómetro. Un saludo muy cordial a todos los que están viendo este video. Mi nombre es Sara Lucía Paz. Soy ingeniera agroindustrial de profesión. Actualmente estudiante de maestría de ciencia y de tecnología de la Universidad Nacional de Colombia. Mi compañera Fiorella y yo preparamos este material para dar una idea y poder resolver algunas dudas y ejercicios con respecto a las propiedades de la materia y sus mediciones. Bueno, entonces, en un comienzo de este video vamos a dar una pequeña introducción sobre las propiedades de la materia y sus mediciones para posteriormente comenzar a resolver algunas preguntas tipo ICFES respecto a este mismo tema. Entonces, las propiedades de la materia nos permite diferenciar e identificar una sustancia entre millones que hay en la Tierra. En este caso, existen propiedades físicas y propiedades químicas. ¿Qué son las propiedades físicas? Se observan y se miden si que cambia la composición y la sustancia. No se convierten en otra sustancia. Algunas de estas propiedades físicas, masa, volumen, densidad, temperatura, concentración. Algunos ejemplos de estas propiedades físicas. Punto de difusión. Un helado que se derrite pasa de sólido al líquido, pero sigue siendo el mismo helado. No cambia su composición a pesar de cambiar de estado. Si se mide el volumen de un vaso de agua lleno y otro a la mitad, la sustancia que está en el vaso, es decir, el agua, no cambiará su composición. Es decir, no importa si hay un litro de agua o hay 5 mililitros de agua, va a ser agua. Es decir, tiene las mismas características y la misma composición. ¿Qué pasa con las propiedades químicas? Ocurre un cambio químico para poder observar esta propiedad. La composición cambia, la sustancia original desaparece. Porque hay una reacción química. Algunos ejemplos. La digestión. Las enzimas del cuerpo modifican los alimentos que ingresan. Y la combustión del hidrógeno. El hidrógeno reacciona con el oxígeno para formar agua. Al final, el hidrógeno y el oxígeno desaparecen y queda solo agua. Entonces pasaremos a mirar algunos ejercicios en torno a esto, a las mediciones y las propiedades de la materia. Leamos que dice el enunciado. Un estudiante desea comparar los valores de la densidad de tres líquidos. Agua, etanol y aceite. Y para ello hace tres mediciones de una misma masa de líquido a tres temperaturas. Es decir, pesa 100 gramos de agua, 100 gramos de etanol y 100 gramos de aceite. Y los pone a tres temperaturas diferentes. ¿Cierto? Ahora, ¿qué es la temperatura? Porque digamos que es una palabra clave en este ejercicio. La temperatura es una medida de calor o frío de un objeto. Es la propiedad física que determina la dirección de flujo de calor. Un objeto caliente va a pasar calor a un objeto más frío o menos caliente. ¿Cierto? Por eso hablamos de dirección de flujo. Y ahora, ¿qué es la densidad? Porque según lo que vemos en la tabla, nos están dando tres temperaturas diferentes. Y vemos que esa densidad va cambiando en torno a esa temperatura. Si vemos que la temperatura aumenta, la densidad disminuye. Igual que sucede en el etanol. A medida que aumenta la temperatura, la densidad disminuye. Igual en el aceite. Pero entonces tendríamos que determinar, ¿qué es la densidad? Digamos que a simple vista, en el cuadro, vemos que la densidad involucra masa y volumen. ¿Cierto? Es decir, como vemos aquí en la definición, Involucra la masa que en este ejercicio está dado en gramos y el volumen que en este ejercicio está dado en centímetros cúbicos. Entonces vemos como la temperatura va aumentando y la densidad va disminuyendo en los tres líquidos. Ahora, miremos lo que siguen las opciones de respuesta. Entonces, con base en la anterior información, se puede afirmar que el experimento del estudiante está mal planteado. ¿Por qué? Ese mal planteado tiene que quedar muy, muy claro en el ejercicio porque ya nos están diciendo que hay algo malo en el experimento. ¿Sí? Entonces ya con eso en nuestra cabeza vamos a leer las opciones. Ah, las temperaturas empleadas no son la misma. Por lo que no se pueden hacer comparaciones entre la densidad de los tres líquidos. Podría ser muy certera esta opción porque eso es lo que nos está mostrando la tabla. Nos está mostrando que se están evaluando temperaturas diferentes para los tres líquidos. Entonces, debido a que se están mostrando temperaturas diferentes, es difícil comparar un líquido de otro líquido si no están las mismas condiciones del experimento. B. No se pueden hacer comparaciones sin medir diferentes volúmenes de los tres líquidos en las temperaturas indicadas. Pues esto a veces nos salió un poco de lo que realmente está planteando el ejercicio. Que es mirar cómo fluctúa la densidad en torno a la temperatura. Entonces, involucrar el volumen aquí no tendría cabida porque a pesar de que la densidad gramos es masa sobre volumen, ya sabemos que tenemos una masa fija. Por lo tanto, el volumen tiene que fluctuar. Porque es diferente yo tener 100 gramos de agua, tener 100 gramos de etanol, tener 100 gramos de aceite. Ocupan diferentes espacios. Por lo tanto, el volumen va a ser diferente. Es decir, que esto de medir diferentes volúmenes, digamos que en este experimento como tal, no tendría importancia. C. Es necesario realizar otras mediciones a temperaturas más altas para saber si el valor de la densidad sigue cambiando. Tampoco porque ya nos están diciendo que esa es la temperatura. Y D. El aceite posee propiedades físicas y químicas muy diferentes del agua y del etanol. Y esto hace que no se pueda comparar. Esto también se sale del experimento porque esto no lo podemos ni afirmar ni negar. Con solo estas características que nos están mostrando, esas propiedades que nos están mostrando, es muy difícil poder decir si sí es o no es con solo este punto. Si, entonces, nos quedamos con que las temperaturas empleadas no son las mismas, por lo que no se pueden hacer comparaciones entre la densidad de los tres líquidos. Miremos el ejercicio 2. Tenemos una figura. ¿Y qué nos muestra la figura? Dice escala centígrada, escala Fahrenheit. Entonces, tenemos de 0 a 100, nos muestra que el 0 centígrados corresponde a 32 Fahrenheit y 100 corresponde a 212. Nos muestran un delta de tamaño, es decir que de 0 a 100 hay 100 Celsius y que de 32 Fahrenheit a 212 tenemos 180 Fahrenheit, es decir, un delta de tamaño. Y aquí nos están diciendo que tenemos menos 40 centígrados, que viene siendo, si marcamos una línea horizontal aquí, a igual a menos 40 Fahrenheit. Entonces, dice que la figura nos muestra una comparación entre las escalas de temperatura centígrada a Fahrenheit. Sí, eso es lo que estamos viendo. Y dice, de la figura se puede concluir que a menos 40 centígrados es igual a menos 40 Fahrenheit. Si vemos así, a simple vista la figura, es cierto. B, un cambio de temperatura de 1 centígrados equivalente, un cambio de temperatura 1.8 Fahrenheit. No, realmente eso no es lo que nos está mostrando la figura. Lo que nos está mostrando la figura es un cambio de tamaño más allá que eso. Así que no, el C, 0 centígrados es igual a 0 Fahrenheit. Y este sí que no, porque bueno, aquí estamos evidenciando claramente que no. Y D, un cambio de temperatura de 1 Fahrenheit es equivalente a un cambio de temperatura de 1.8 centígrados. Entonces, bueno, es muy similar a la B y ya habíamos dado las razones por la cual no puede ser esta opción. Entonces, nos quedamos con la A. Miremos un tercer ejercicio. Tenemos la misma figura. Ahora miremos qué nos está preguntando. El punto normal de ebullición del agua es 100 centígrados y el punto normal de fusión del agua es 0 centígrados. Se puede afirmar que en la escala Fahrenheit estos mismos puntos para el agua son simple. Solamente es el hecho de mirar la figura. 0, 32. Entonces, 0, 32. Tenemos entonces, nos queda la opción A y C como posibles. Y 100, 212. ¿Ya? Entonces, se la hace simplemente mirando la figura. Claro que, o sea, si de pronto nos vamos más a la conceptual, sabemos que la temperatura tiene tres escalas, C centígrados Kelvin y Fahrenheit. Y que hay unas ecuaciones que nos definen el cambio de centígrados a Fahrenheit. ¿Sí? Si nosotros tenemos centígrados igual a quinto novenos por Fahrenheit menos 32, es la ecuación para cambiar de centígrados a Fahrenheit. Si tenemos Fahrenheit, sería nueve quintos de Celsius más 32 para cambiar de Fahrenheit a centígrados. ¿Cierto? O sea, sabemos que hay unas ecuaciones que nos sirven para hacer estos cambios. Pero en este caso, esta pregunta no es necesario tener que recordar esa ecuación para poder hacer el cambio. Simplemente, con el solo hecho de mirar la figura, ya nos están diciendo, ya nos están diciendo, pues, la respuesta, ¿no? Con el simple hecho de mirar este cero, marcar una línea horizontal, ya nos está 32, y este cien, marcar una línea horizontal hasta 212. ¿Cierto? Entonces, es nuestra opción C. Miremos este último ejercicio, ejercicio cuarto. Dice, dos sustancias, R y S, tienen el mismo volumen. La masa de R es el doble de la masa de S. De la densidad de R con respecto a S, se puede afirmar que. O sea, solamente leyéndolo y sabiendo y teniendo muy claro que, ¿cómo se puede definir la densidad? ¿Qué es masa sobre volumen? Como ya lo veíamos en el primer ejercicio, solamente sabiendo eso, ya nos da una idea de la respuesta. Si nos dicen que la masa de R es el doble, pues, nos están diciendo cómo se relaciona, el volumen es igual, pero la masa es el doble, nos están diciendo cómo se relaciona esas dos densidades. Y es con el doble, porque la masa es el doble. Pero ahora, miremoslo un poco más a fondo. La densidad, como ya les dije, es igual a masa sobre volumen. La densidad de R, como nos dice el ejercicio, es dos veces la masa de S sobre el volumen. Esta vez va a ser igual para los dos, porque la ejercición está diciendo que es el mismo volumen. Y la densidad de S va a ser igual a la masa de S sobre volumen. ¿Cierto? Si nosotros hacemos la comparación, tenemos el mismo volumen y el doble de la masa, pues, aquí mismo lo estamos viendo. De la densidad de R con respecto a S se puede afirmar que es el doble. ¿Cierto? Con solamente tener en cuenta esa definición de densidad. Y hasta aquí va el video. Muchas gracias por la atención prestada. Espero que les sea de mucha utilidad este video y cómo se resuelven y cómo se debe llegar a la respuesta correcta en las preguntas. Muchísimas gracias. 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 Gracias.